de Guadalupe, Zacatecas si trae una carga de deuda de los 122 millones de pesos, si pega en las finanzas, porque es un destino de los recursos que pudiéramos utilizar para el beneficio de la ciudadanía, en porcentaje no es mucho, sin embargo Zacatecas tiene un presupuesto no de 500 millones de pesos y si decimos que le destinamos 8 millones mensuales de los cuales el 90% se va a intereses y no a capital, pues es una carga importante. Respecto a la acción que anunció el día de hoy el presidente municipal de reestructura de deuda, pues hacia allá vamos a poder descargarnos esa carga financiera para poder obtener liquidez y estamos pretendiendo una reestructura no únicamente con disminución de tiempo o con disminución de intereses, sino también revisando en el tiempo con el propósito de adquirir liquidez.